Anécdotas en Fulbalistante. El cabezón Ruggeri cuenta la divertida reacción del Bambino Veira tras una reunión con jugadores y dirigentes en River. Es que creo que la situación... Con los dos, con los dos como el Bambino. Se fue las más. Los dirigentes tienen razón y ustedes, los jugadores, también tienen razón. Y se fue. ¿Cómo fue eso? Contame, contame cómo fue. Contame cómo fue, contame eso por ti. Ustedes, los jugadores, tienen razón. Y los dirigentes, también tienen razón. Chao, se fue. ¿Pero es porque estaban con un problema de plata? Teníamos un quilombo árbol ahí de reunión. Habíamos mojado a los dirigentes. Se había armado un quilombo árbol. Hicimos un carnaval adentro de la concentración en River. Carnaval jugamos. Una noche, sábado carnaval, jugábamos al domingo. Y entramos con globitos de agua y empezamos a tirar. Y bueno, los bañamos justo a los dirigentes. Estaban en la... Chao, dijo el bambino. Esto no lo voy a permitir. Se fue. Se fue, nos dejaron solo en la concentración. Se fue. ¿Sabés cómo salió? Tenía algo. Sábado a la noche carnaval. Sábado a la noche carnaval. Le caímos justo con las bombitas. Buscó la expulsión, ¿no? Buscó la expulsión. Al otro día vino y dijo, esto se terminó, esto qué sé yo, bambino, dale. Sí, bueno, sos así, déjate de joder. Bueno, los dirigentes tienen razón. Y ustedes también. Vamos a jugar. Y le metimos cuatro a Independiente. Cuatro a uno, ¿te acordás? Ese, el Canigia la rompió. Cuatro a uno a Independiente. Patricio Hernández también. El baile que le dimos a Independiente en Cancha de Aré. Imaginate la otra concentración. El carnaval explotó. Mojamos todo. Para ver más, seguinos en Instagram y YouTube. Fulbo al Instante.